Depurar los registros donde aún permanecen consumidores asentados en el extranjero por más de tres meses es hoy tarea primordial para los trabajadores de las oficodas de la Isla de la Juventud. Un reciente estudio mostró que 2.109 personas que han salido al exterior por motivos personales y laborales aún conforman núcleos familiares y reciben de manera mensual los productos de la canasta familiar normada, obviando así la responsabilidad de cada consumidor y jefe de núcleo de solicitar la baja de la libreta de abastecimientos antes de la salida del país, como enuncia la resolución 78 del 91 del Ministerio de Comercio Interior. En consecuencia, sus directivos en el municipio especial convocan a los jefes de núcleos a asistir a las seis oficinas de registros de consumidores y cumplir con esta responsabilidad ciudadana que contribuye ante las transformaciones y la situación económica actuales a distribuir de manera más eficiente y justa los productos de la canasta familiar normada. María del Carmen, Compañoni, aquí los viernes.